Los aficionados del Algeciras Club de Fútbol arroparon ese domingo al club en un triunfo muy sufrido frente a la Lejana en que le ayudará a luchar en el próximo domingo por el pase a la segunda ronda. Antes del encuentro se vivió un gran recibimiento el equipo de Emilio Fajardo con más de 6.000 aficionados arropando los cuyos el club agradeció el apoyo a todos los que hicieron posible este resultado positivo en la ida de una eliminatoria que está abierta el próximo domingo a las 8 y media de la tarde se juega la vuelta en Jaén. Palabras de elogio como siempre cuando peor lo pasamos cuando ya lo he dicho en varias ocasiones tenemos un público una afición que ha vivido muchísimas liguillas sabe de lo que va esto y sabe que en algunos momentos hay que pasarlo mal pero ahí es donde salen las grandes aficiones cuando peor lo hemos pasado se han levantado se han puesto a animarnos han levantado al grupo y el grupo pues simplemente ha sido llevado en volanda y hemos conseguido encerrar durante 25 minutos al Real Jaén y le hemos hecho mucho daño y ahí es donde vino el gol.